¿Cómo ha ido esta semana típica? Bueno, bien, ha ido bien. No ha habido ninguna sorpresa en cuanto a los jugadores. Noguera es el único que tenemos lesionado. Recuperamos a los dos delanteros, Matas y Pachón, que han entrenado bien. Y semana típica por el partido, que podía haber servido de más, pero la climatología no lo permitió. O sea, simplemente fue un trámite y lo mejor que pudo ocurrir es que nadie se lesionase, tal y como estaba el campo. O sea, que bueno, en ese sentido tampoco se pudieron sacar demasiadas conclusiones. E incluso los chicos que no vienen participando y que iban a jugar más minutos, pues al final no pudo ser un buen plan para ellos. Fernando, te quería preguntar por el estado del ceste. Pues del partido del miércoles, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto para este domingo? No lo he visto. Te lo juro, no lo he visto. Acabo de llegar y no lo he visto. He preguntado a Beñar y me dicen que está bien, excepto la parte aquí un poco más de cerca de la grada, que es la que más se embarró. Lo demás, de aquí al domingo yo creo que soy optimista y el tiempo está siendo bueno, está siendo sol, se va a secar, no va a haber ningún tipo de problema. Es cierto que se le castigó un poquito al campo el miércoles, pero bueno, era una cosa que teníamos que pasar y no hay ningún problema. Bueno, voy a hacer la pregunta que más se ha repetido esta semana. ¿Qué tiene Noguera? ¿Qué tiene Noguera? Bueno, pues tiene un equince de grado 2 y la verdad es que la evolución ha sido muy buena. Ha salido un edema bastante importante, tiene todo el tobillo inflamado y bastante negro, pero ha ido bien, ha ido bastante bien. Él ya anda bien, no tiene molestia, incluso ya decía que él podía venir este fin de semana. Es imposible porque no es lo mismo andar y correr en línea recta que jugar un partido, o sea que va a ser imposible. Lo más normal en un equince de grado 2 van a ser de dos a tres semanas, dependiendo de la evolución de la lesión. La evolución en esta primera semana ha sido muy buena, por lo tanto hay que ser optimistas y pensar que la semana que viene puede entrar, ¿no? Puede entrar, me refiero a entrenamientos con el grupo. Otra cosa es que vaya encontrándose bien, se va a perder una semana de entrenamientos. No sabemos si llegará al partido de Portugaleto, ¿no? Cuando hemos visto al Guernica, que está ahí arriba, no sé si ya le has podido ver, ¿qué te ha parecido? ¿Qué esperas del Guernica? Bueno, al final, como dije el otro día, las conclusiones que vamos sacando en estos primeros partidos nos los da muchas de las imágenes que tenemos, pero sobre todo la tabla de clasificación, ¿no? Es muy importante en esta categoría ir cogiendo confianza en estos primeros partidos. Hay equipos que están abajo que seguramente van a estar arriba, hay equipos que están arriba que se van a ir hacia abajo, entonces lo importante de estas primeras jornadas es la confianza que uno va cogiendo y el Guernica, por la clasificación y por dónde están, eso lo tienen a tope, ¿no? O sea que yo creo que salir fuera de casa sabiendo que pase lo que pase van a seguir ahí arriba, pues yo creo que es un aliciente muy importante para un equipo que opta a cosas interesantes, ¿no? Y al final, lo que dije en otras ruedas de prensa, equipos del País Vasco normalmente son equipos que compiten muy bien durante los 90 minutos, que suelen dejar muy pocas lagunas defensivas en esos 90 minutos y yo creo que aquí nosotros en casa lo que queremos es eso, ¿no? Ser protagonistas, como he dicho muchas veces, y tener el mando del partido, pero ante equipos que son muy aguerridos como este va a ser complicado, ¿no? Fernando, vimos el otro día que Matas y Pachón tuvieron sus minutos, se jugaron, aunque no se podía jugar mucho, por la climatología, ¿les ves en condiciones, al menos a uno de ellos, para poder tener buenos minutos en el cálculo? Sí, la idea de esta semana es que ellos perdiesen sobre todo una lesión muscular, lo que acarrea es que hay un proceso en el que el jugador está recuperado totalmente de la lesión, pero la lesión queda siempre en la cabeza, ¿no? Hasta que no se quita anímicamente esa sensación de miedo, entre comillas, para poder hacer todas las acciones sin pensar en la lesión, uno no está curado, aunque la lesión diga que sí. Yo creo que en esta semana ha servido para eso, para que los dos hayan perdido ese miedo. Hoy era uno de los días, creo que más importantes, junto con el partido, la idea del partido era que jugasen 30 minutos y hablé con ellos, y se encontraban tan bien que hicieron 45 cada uno. Entonces, eso es la mejor sensación y la mejor señal y la mejor noticia para mí es esa, ¿no? Y después hoy encima había un entrenamiento de velocidad al principio para ver las sensaciones, les he dicho que lo hiciesen a tope a ver cómo se encontraban y no han notado nada, ya no piensan en la lesión y eso es lo más importante. O sea que están prácticamente para el domingo, seguramente, que uno de los dos juegue. ¿Estáis preocupados, Fernando, el cuerpo técnico sobre todo, y han sido solo jugadores por el gol, por la falta de gol? No, no excesivamente. Yo creo que estoy muy satisfecho y muy contento con el trabajo defensivo que se está haciendo. Tenemos jugadores de medio del campo hacia arriba que pueden hacer gol y que deben de hacer gol, y es cierto que vamos a pedirles que sean más protagonistas en ese plano, pero no es una preocupación a día de hoy. O sea, hemos generado ocasiones, es verdad que nos falta rematarlas, nos falta que los medios de banda hagan goles, nos falta que los medias puntas hagan goles. Eso durante el año va a ser a trabajar con ellos y vamos a pedirles ese plus para que el equipo también no solo dependa de los goles de los delanteros, porque al final en una temporada el delantero tiene que hacer goles, pero los medios de banda, y más con el sistema que nosotros jugamos, 4-3-3 cuando tenemos balón, los medios de banda y los medias puntas tienen que tener en ese apartado algo positivo que nos den al final de temporada que se repartan los goles entre ellos. Última pregunta. Fernando, en este comienzo de temporada estamos viendo que el equipo, además de jugar bien, ves que casi siempre en todos los partidos muchas amarillas, una media de cuatro o cinco. Lo comentáis, lo habéis hablado con los jugadores, ¿por qué creéis que es? Porque tampoco es que el fuera de la verdad sea un equipo agresivo. Bueno, pues tú lo acabas de decir, no somos un equipo especialmente agresivo, es verdad que a veces pecamos de inocente y hacemos tarjetas que no corresponden, muchas veces también está la apreciación del árbitro en la situación puntual de la tarjeta, pero no nos caracterizamos nosotros por ser un equipo excesivamente violento. Mirando la tabla de tarjetas, es cierto que parecemos que somos un equipo muy fuerte en ese sentido. Yo sí estoy muy contento con el trabajo de la línea defensiva y es cierto que alguna tarjeta ha sido merecida por ese ímpetu que le ponen en cada acción, pero del medio del campo hacia arriba no hay jugadores excesivamente violentos ni que sean excesivamente contundentes ni que corten excesivamente jugadas para que tengamos tantas tarjetas. Yo creo que ha sido más una percepción puntual de los árbitros en ese sentido, pero bueno, ellos también tienen que saber y ser un poco más pícaros en ese sentido de no coger tarjetas y sobre todo tan pronto que nos penalicen y que nos hagan al cuerpo técnico incluso hacer cambios durante el partido que a lo mejor no tenías pensado durante la semana.